Buenas tardes, mi nombre es Tracy Bautista, soy docente de matemáticas de los grados décimo y once del proyecto Santiago de las Etalarias. El proyecto de innovación tiene el nombre Chartang, es un proceso que surge entre las áreas de matemáticas e inglés y está direccionado para los estudiantes de grado undécimo. Este proyecto es un reto total porque nuestros estudiantes tienen que crear la empresa de sus sueños y con argumentos cualitativos y cuantitativos convencer a los inversionistas que ese es el mejor proyecto y un proyecto estrella para invertir. Para lograrlo, ellos tienen que acudir a diferentes análisis de datos estadísticos relacionados con un estudio de mercado donde dirán qué producto, qué ganancia de precio, a qué publicación. También realizan un presupuesto basado en decisaciones reales para poder saber cuánto cuesta en el proyecto y qué alternativas financieras tengo para sustentarlo y finalmente ejecutar y hacer la oferta para los inversionistas y llevar a cabo su proyecto. Para la construcción de todo el proyecto lo elaboramos en las clases de matemáticas y en inglés ellos elaboraban toda la presentación que eran un holder y adicional también lo que iban a presentar en el stand que fue la feria final. Entonces eso fue un plus muy grande para el proyecto porque se trataba también no sólo de ver la aplicación de la matemática en la vida cotidiana sino también de romper esas barreras, ese miedo a expresarse en inglés y adicional ver que estas dos herramientas son muy fundamentales porque te hacen un ser muy competente actualmente. Para esta experiencia nos basamos principalmente en todo el marco de la enseñanza para la comprensión ya que ellos tienen la habilidad de llevar todos estos enseñanzas y aprendizajes de una forma creativa nueva y que es aplicable en su vida. También nos basamos en los estándares que proponen el Ministerio de Educación en las competencias y que son evaluados en las pruebas a ver 11, tanto en matemáticas como en inglés y tomamos también una parte del aprendizaje basado en proyectos para crear un aprendizaje significativo para nuestros estudiantes. En cuanto a los resultados obtenidos fueron mucho mejor de lo que esperábamos al comparar la pérdida de la asignatura del primer a segundo trimestre hubo una reducción del 70 y 73% en la asignatura de matemática. También hicimos una comparación entre los años 2017, 2018 y 2019 que en estos dos años se ha llevado a cabo el proyecto y vimos que el promedio de las notas que va de 0 a 100 ha aumentado en los dos años en los que hemos ejecutado el proyecto. Adicional hicimos una encuesta de percepción antes y después del proyecto a 88 estudiantes de grado 11 que representan el 96% de la población y nos pudimos dar cuenta que pasamos de un 87 a un 91% de estudiantes que son capaces de ver la aplicación de matemáticas en su vida y redujimos a un 0% el número de niños que no ve clara la aplicación. En la encuesta que realizamos también queríamos saber qué tan cómodos se sentían los estudiantes hablando inglés antes, eran un 60% de estudiantes y pasamos a un 82% de estudiantes que definitivamente sienten y quieren aprender inglés y están convencidos que es muy útil para su vida. En el desarrollo de este proyecto hubo muchas experiencias que tocaron no solo en mi corazón de docente sino también en mi corazón de ser humano y fue ver como estos chicos se sentían tanto en los ojos del trabajo que realizaron y como también llegaron a tocar su núcleo familiar y ver que pudieron llegar a sus familias a decir miren de lo que soy papás y llamar la atención de sus papás fue algo que realmente me dio a entender que más que un impacto académico que también fue un impacto social. Uno de los casos puntuales fue el caso de una familia que tiene bastantes dificultades económicas. La mamá sabe de costura y siempre ha tenido ese sueño de crear esa empresa pero no sabe cómo. Y con este proyecto que trabajó con su hija ella sintió que encontró la solución a todos sus problemas porque vio que ya su hija tenía una mentalidad administradora y ahora quieren poner en marcha este proyecto basado en lo que hicieron acá en el colegio. Entonces que la mamita pudiera venir a contarnos a hacer testimonio y ver como muchos están agradecidos con el amor que hacemos como alianza educativa y ese impulso que tienen ahora apoyados a ellos pienso que es más que suficiente cuando uno o dos niños que puedan generar ese cambio ya estamos aportando nuestro trenito de arena.